Apelaciones en materia de corrupción refiere al Tribunal de Sentencia de Corrupción, decisión de sala de lo constitucional para incorporar al proceso al Coping Honduras y retrotraer causa a la etapa preparatoria en caso del manejo de los recursos del río Hualcarque. Escuche bien, tal y como usted lo observa en pantalla, la Corte de Apelaciones en materia de corrupción refiere al Tribunal de Sentencia de Corrupción en decisión de sala constitucional para incorporar al proceso al Coping Honduras y retrotraer causa a la etapa preparatoria en causa del manejo de los recursos del río Hualcarque. Bien.